Buenas tardes en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo vamos a quitar la tapa cromada trasera que contiene estas luces por la matrícula del coche esta pieza que se va de esta de este lado hasta la otra parte del coche vale entonces si necesitas saber cómo quitarlo mira este vídeo te lo enseño ahora para desmontar la tapa primero tenemos que quitar los los pilotos si no sabes cómo hacerlo mira te pongo un enlace en la vídeo he hecho un vídeo sobre esto antes vale entonces lo quitamos y después volvemos a seguir ahora que hemos quitado los pilotos traseros vamos a empezar a desmontar la parte cromada la parte cromada está en tres partes la parte derecha el centro el izquierdo igual por la junta que está detrás cuidado con la junta si la tuya está buena porque es sumamente caro vale vale mucha pasta pero como este tipo de coche son 40 años y más casi seguro el tuyo está para cambiar vale entonces cómo vamos a hacerlo no podemos quitar esto sin quitar esto primero vale entonces vamos a quitar este lado y después el otro para quitarlo es muy sencillo aquí al rincón debajo hay dos tornillos que vamos a quitar y detrás justamente detrás de esto hay dos tuerca número 8 lo quitamos también y después podemos quitar esto vale entonces lo hacemos de este lado y de este lado también te voy a dar los números de piezas acaso que te falta cambiar algunas vale como te lo estuve diciendo aunque se desmonta al rincón con dos tornillos y por esta parte ves aquí las dos tuercas de 8 vale por las piezas te voy a poner en la vídeo todos los números de pieza que sea de metal o las gomas hemos quitado las dos piezas cromadas y ahora podemos pensar que esta pieza se quita así pero no no es tan fácil vale ahora tenemos que trabajar por dentro del maletero y desmontar algunas cosas antes de quitar esta pieza para tener acceso a nuestra pieza cromada tenemos primero que quitar esta parte de plástico que está encima por el maletero por esto mira hay dos tornillos aquí y dos también de ambos lados quitamos estos cuatro tornillos para quitar esta pieza después ahora que hemos quitado la pieza de plástico tendrá que quitar la moqueta vale que habitualmente está pegada la mía no está entonces éste me salva un poquito de trabajo vale ahora tenemos acceso a esta etapa por la cerradura la quitamos con los tres tornillos que están aquí vale ahora que hemos quitado esta etapa tenemos dos agujeros que están aquí entonces si utilizan una carga de 8 normalmente tienes acceso vale pero si como yo tienes una que está un poquito corta y no llega entonces lo que tengo que hacer es abrir esta etapa se quita con los dos tornillos que están aquí de ambos lados lo quita y ahora tendrá espacio suficiente para poner una llave plana de 8 como lo he dicho antes quitamos estas dos partes y ahora con esto lo podemos poner al dentro y quitar las dos tuercas de 8 como os puede ver ahora tengo la pieza el único que me falta hacer es quitar el cable que tengo aquí tendré que quitar la junta aquí y al dentro también cuando éste está hecho estiró el cable y toda la pieza viene tenemos nuestra pieza perfecto ahora sí falta cromar la cambiar la junta etcétera pues ya sabe cómo hacerlo vale espero que te haya gustado la vídeo y nos veremos en la próxima hasta luego